Buenos días, yo soy Juan Hernández Pico, soy jesuita, guatemalteco, nacido en el País Vasco. Y me han pedido que desde este lugar, que es mi oficina en el Departamento de Teología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, en América Central, donde tuvieron lugar los asesinatos de mis compañeros jesuitas y de dos mujeres magníficas, que nos acompañaban con su servicio, les hable un poco sobre el papel del Papa Francisco en América Latina. Bueno, en primer lugar, obviamente, lo principal es que haya habido un Papa de América Latina. Eso es la primera vez que sucede en la historia y por eso es muy importante. América Latina tiene hoy probablemente el número mayor y la proporción mayor de católicos, al menos de gente enraizada en el catolicismo. Otra cosa es su práctica real, pues, ¿verdad?, en el mundo. Entonces, esto tiene una importancia grande. Que además sea jesuita, bueno, es la primera vez en la historia que hay un Papa jesuita. Además de eso, solamente con haber visto el cambio en la manera de actuar de un Papa, tiene una importancia enorme. El Papa Benedicto era un gran intelectual, pero un hombre muy reservado, ¿verdad? Es una persona difícil en su comunicación con la gente. Francisco tiene una comunicación enorme, como lo mostró en su primer viaje al exterior, que coincidió con la jornada de la juventud en Brasil. Cambió además todas las cuestiones de seguridad, se atrevió a entrar en las favelas de Río, ¿verdad? En fin, es una personalidad nueva, ¿verdad? Y como latinoamericano, aunque hay muchos latinoamericanos muy serios, ¿verdad? Y él sabe serlo a veces, pero es un hombre comunicativo, con la sonrisa en los labios. Un hombre que prefiere la manera de hablar directa en los sínodos, por ejemplo, los dos que ha tenido, uno extraordinario y otro ordinario de obispos, lo primero que les dijo es hablen libremente, ¿verdad? Hablen sin pensar en lo que yo pienso, hablen con la sinceridad mayor que puedan, ¿verdad? Bueno, eso es una cosa muy importante, ¿verdad? Porque rebaja un poco el aura, ¿verdad? Que ha tenido el papado, ¿verdad? Bueno, no voy a decir cosas que son muy sabidas ya, pues, de cómo vive, etcétera, ¿verdad? De que, digamos, formas solemnes, ¿verdad? Y incluso ricas, ¿verdad? Ha desechado en el carro que usa, en el lugar donde vive, etcétera, etcétera. Viniendo estrictamente a América Latina, tal vez la mayor importancia que ha tenido ha sido la participación en la mediación entre el gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos. para, rubricada con su visita a Cuba, ¿verdad? Y su visita a los Estados Unidos prácticamente una después de la otra, ¿verdad? Y eso ha sido de una importancia muy grande porque estamos con este asunto, esta cuestión que llevaba 60 años o más, ¿verdad? de una total incomprensión mutua, ¿verdad? Y el abrir las puertas a un acuerdo ha sido algo muy importante. Después, Francisco ha dicho con mucha claridad y desde el mismo sentir de los pueblos, por ejemplo, en los Estados Unidos, desde la Constitución norteamericana, desde la proclamación de los derechos humanos. Ha hablado con una claridad enorme. No lo hizo así en Cuba, tanto. Y yo creo que no lo hizo así porque, además de abierto, además de una personalidad jovial, además de ser muy inteligente, es astuto, ¿verdad? Y sabía que si en Cuba empleaba el mismo, digamos, lenguaje crítico, ¿verdad? No iba a lograr nada, sino probablemente a endurecer las circunstancias de trato entre el gobierno y el pueblo cubano. Entonces, después ha elegido para viajar a América Latina los países andinos, ¿verdad? Y ha seguido una ruta, ¿verdad? Ecuador, Bolivia, Paraguay. Es decir, una ruta que implica países indígenas de una gran proporción indígena y países de antigua misión, como Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Pero también Bolivia, que tuvo reducciones en la parte oriental, ¿verdad? Bueno, en Santa Cruz, en Bolivia, participó en la reunión de organizaciones mundiales populares, ¿verdad? Y les habló con una claridad grandísima también y con una solidaridad muy notable, pues. Y no tuvo empacho ninguno en recibir la cruz mezclada con la hoz y el martillo, ¿verdad? De el mártir jesuita Luis Espinal, ¿verdad? Que le dio Evo Morales como regalo en La Paz, ¿verdad? Perdón, sí, sí, creo que en La Paz, sí. Entonces, posteriormente ha venido a México y en México solo los lugares que ha escogido son un signo de su claridad en dónde están los problemas reales, ¿verdad? Es decir, la Ciudad de México, primero que todo, la Virgen de Guadalupe, ahí hay un símbolo de dónde procede realmente la inculturación del catolicismo en América Latina. Y después, Ecatepec, un lugar terrible, ¿verdad? En las meras cercanías de la capital de México. Después, Chiapas, el centro de toda la cercanía a los indígenas. Después, bueno, además, la ratificación del valor de la figura del obispo Samuel Ruiz y de su empresa del diaconado indígena, ¿verdad? Y más adelante, Michoacán, ¿verdad? Morelia, uno de los lugares más violentos de México y problema de la droga totalmente. Y después, Ciudad Juárez, ¿verdad? Es decir, el centro de la migración, ¿verdad? En el mero corazón y la misa que fue celebrada a unos metros de la frontera con los Estados Unidos. Como diciendo, esta frontera no puede ser amurallada, ¿verdad? Como Trump está diciendo, pues que además lo tienen que pagar los mexicanos, ¿verdad? Entonces, no cabe duda que el papel de Francisco en América Latina ha sido muy notable. Por otro lado, no ha privilegiado a su país, no ha llegado a su país, ni estando Cristina Kirchner, ni tampoco con Macri, ¿verdad? Y además le ha dicho a Macri claramente que no va a llegar tampoco en el 2016, ¿verdad? Y, últimamente, creo yo que si hay que destacar algo específicamente, hay que destacar el discurso, el diálogo, la gran regañina que les dio a los obispos en México, ¿verdad? Eso es o ha sido inconcebible, ¿verdad? En otros momentos. Y les ha dicho, así no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? En último término, porque Francisco ha heredado un episcopado que es fruto de los nombramientos de la curia, porque a San Juan Pablo II no le interesaban los nombramientos, ¿verdad? Y a él le interesaba su carisma de comunicación en todo el mundo y dejó fuera el interesarse en el día a día de la curia. Y la curia, pues, tuvo completamente, la curia vaticana, ¿verdad? Todo el poder en sus manos para nombrar un episcopado en América Latina muy conservador. Es notable que en muchos de los países de América Latina, sobre todo en aquellos que no han recibido todavía la visita de Francisco, apenas se habla de él, que ha tenido algunas, digamos, vaya errores podemos poner en este sentido, ¿verdad? En México no habló del problema ecológico, ¿verdad? Habiendo publicado una encíclica magnífica sobre esto, ¿verdad? Y no habló de un problema que es tremendo, ¿verdad? En México, pues, recordemos sobre las minas de carbón de Coahuila, ¿verdad? En donde después de una explosión de minas no se permite excavar para sacar los restos de los mineros, bueno, etcétera, ¿verdad? Y tampoco recibió ni a víctimas de abusos sexuales de sacerdotes, especialmente de el fundador de los legionarios de Cristo, ni tampoco recibió a los papás y mamás de los 43 estudiantes desaparecidos. Entonces, se puede señalar esto, porque al fin y al cabo Francisco, como todos los papás anteriores, es humano, ¿verdad? No es Superman.